Según algunas personas, la creencia de la Santa Muerte es tener tres santas muertes. Una comprada, una regalada y una robada. Eso es lo que ahorita nos están explicando. Ha roto, Robben, récord Guinness de la altura. Es la única en el mundo, la más grande. Es la más grande, la más grande del mundo. Ahorita me decían, no es mala, es buena. Sí, sí, es muy buena. Es buena. Es muy buena. Muchos lo toman como moda. De ahora, este año toca creer en San Judas, vamos a creer todos en San Judas. O sea, no es una moda, es algo que tú te tiene que nacer y te tiene que pasar algo que ella te ayude en algo muy fuerte para que tú puedas reforzar esa fe que le tienes. ¿Nombre completo? Víctor Ángel González Fernández. Oigan, en este viaje vengo con mi buen amigo Cris Pacheco, que ahorita fue nuestro contacto para poder venir aquí a este altar de la Santa Muerte, que la verdad yo estoy impresionado con el tamaño. El tamaño y realmente todo lo que te puedes encontrar aquí. Y ahorita estamos justo enfrente, que es el altar principal. Bueno, ahorita nos acaban de hacer el favor de abrirnos el altar principal de aquí de la Santa Muerte. Este altar le pertenecía al fundador de todo este culto que hay en esta zona de la Ciudad de México, en esta zona de Tultitlán. La historia es acerca del comandante Pantera, así se llamaba el padrino de este culto. Esta es realmente el altar principal donde se pueden encontrar objetos que él utilizaba, objetos que él usaba para poder hacer incluso algunos rituales sobre la Santa Muerte. Ahorita como pueden ver, podemos apreciar una Santa Muerte que aproximadamente ha de medir unos dos metros, un poco más de dos metros, y podemos encontrar que hay distintos tipos de ofrendas. Por ejemplo, una ofrenda que principalmente le dan a la Santa Muerte es el tequila. Aquí vemos que hay una botella, una botella de tequila. También algo que siempre le ofrecen son cigarros o puros. Aquí hay un cigarro, aquí hay un cenicero, el cual también se ve que hay como si fueran unas colillas de cigarro apagadas. Obviamente podemos ver algunos vasos con agua, pero son distintas cosas que podemos encontrar en este altar. Este altar no se encuentra abierto al público. ¿Por qué? Porque como son objetos de la familia, objetos personales, objetos que le pertenecieron tanto al comandante Pantera, a su mamá, que también cuando él desafortunadamente fue asesinado, su mamá tomó posesión, tomó parte de este altar, se convirtió en madrina, y entonces también aquí hay objetos que le pertenecieron a la señora. Incluso podemos ver también botellas de whisky, hay un Pantera también aquí, que pues obviamente al ser parte de su altar, es algo que lo representaba mucho. Vamos a cerrar esta. Inclusive, esta se mantiene cerrada bajo llave, porque hay muchas personas que a veces quieren llevarse algo de su interior. Algo que me comentaban y que se me hizo muy interesante es que, según algunas personas, la creencia de la Santa Muerte es tener tres santas muertes. Una comprada, una regalada y una robada. Eso es lo que ahorita nos estaban explicando. Y entonces sí nos han contado que hay muchas personas que han venido aquí al altar y que pues lamentablemente se roban cosas que hay aquí. Entonces, éstas al momento de ser objetos muy valiosos para la familia. Estos sí están bajo llave y aquí no puede entrar nadie. Hace ratito, como estaba la puerta abierta para la grabación, vino un señor que venía a darle unas manzanas de ofrenda, que de hecho estas son las manzanas, y son frutas que traen los creyentes para dejárselas aquí de ofrendas. Entonces, el señor se quería meter al altar principal y pues sí se le mencionó personas que son encargadas aquí del lugar. Le dijeron, señor, lamentablemente no se puede meter hasta allá, solamente hasta esta parte es donde usted puede ingresar. Entonces, le pidieron dejar aquí sus manzanas, aquí las dejó, que son parte de ofrendas que traen las personas. Traen botellas de tequila, aquí están muchas veladoras, este es como un sirio pascal, pero pues de la Santa Muerte, con, acá también hay cigarros, para que las personas puedan venir a rezar, que se inquen, que puedan platicar con ella, que puedan pedirle los favores que ellos quieran. Entonces, esta Santa Muerte mide 22 metros 50 centímetros. 22 metros 50 centímetros. Así es. ¿A qué está hecha? De fibra de vidrio, con una estructura metálica. ¿Esta cómo fue la construcción? ¿Fue la primera que estuvo aquí en este sitio? Cuando el terreno estaba así, primero traje a una santa que estaba aquí dorada, y después empezó la construcción de la imagen, que fue su proyecto magno del comandante Pantera. Con exactitud, no sé cuánto tiempo se tardaron en construirla, pero sí, ha roto récord Guinness de la altura. Entonces, es la única en el mundo, la más grande. Es la más grande, la más grande del mundo. ¿Y en su interior qué hay? Está hueca. Está hueca. El nicho de la Milagritos se le llama así, porque aquí mucha gente viene a pedirle favores, a pedirle un milagro. A muchos se los ha concedido. Por eso ves que tienen flores. Si ves el templo, el altar que tiene más flores, más manzanas, más vino, veladoras. Es la Milagritos. Ella fue, se llama Milagritos, porque ella estaba en un esotérico perteneciente al comandante Pantera, el padrino Endoque. Desabortablemente hubo un incendio, y fue la que sobrevivió. Por eso se llama Milagritos. Ahora, el tequila, manzanas, ¿ahí sí es algún significado? Bueno, la manzana en todas partes, en gran parte de los cultos, o de las cosas que se trabajan, la manzana significa amor, la roja, prosperidad, abundancia. La manzana, como toda fruta, es algo natural que la madre naturaleza nos otorga. Entonces, ofrecerle una manzana roja significa prosperidad, abundancia, amor. Es lo que le estamos pidiendo a la Santísima Muerte. El tequila, pues es una bebida tradicional mexicana, 100%, entonces, y es una de las bebidas que más le agrada a la Santísima Muerte. Hola, mi nombre es Mari Trejo, ella es mi hija Victoria y mi hija Tziri. Oye, Mari, cuéntanos, ¿cuánto tiempo ya llevas siendo dévota de la Santa Muerte? Desde que me embaracé de mi niña, que tenía un mes, estuve en riesgo, y por parte de su papá fue que empecé a creer. Oye, cuéntanos acerca de qué te ha parecido ser dévota de la Santa Muerte. Muy bien, también he recibido rechazos, en el sentido de que hablan mal de ella, el que me hacen luego a veces a un lado, piensan que porque creen en ella hago brujería o cosas así, cuando pues no es así. Yo empecé a creer por lo mismo. Sí, hay personas que trabajan a lo mejor con ella para hacer algo malo, pero la mayoría de las personas es porque quieren un milagro de ella, porque pues ella es tanto de Dios como del diablo, o sea, es de los dos. Oigan, y cuéntanos, ¿ustedes creen también ya en la Santa Muerte? Sí. ¿Y qué piensan acerca de eso? Pues que es muy, la verdad es muy bonita, y pues te ayuda, tú le pides cosas y no te lo cumple, pero sí te ayudan del trabajo, te habla de caminos. Ahorita me decían, no es mala, es buena. Sí, sí, es muy buena. Es buena. Es muy buena. Sí. Oye, ¿cómo has llevado esto de la Santa Muerte con tus hijas? Pues desde que nació mi niña a la mayor, yo le empecé a inculcar el pasar por un templo, de hecho yo tengo su altar, y yo le inculcí a Persina, te pídele, y cada que te sientas triste pídele y habla con ella. Y no porque creamos en ella dejamos de creer en Dios, en la Virgen, seguimos siendo con nuestra misma religión, que es el ser católicas. Pero pues también la iglesia habla mal de ella, como si fuera algo muy malo, cuando pues no es así, no saben en realidad lo que pasa. ¿Qué mensaje le darías a las personas que a veces desconocen de este tema y critican también todo esto? Que se informen más, que lean un poco más, porque hay libros también sobre eso. No nada más los santeros o personas a la maldad se dedican a creer en ella, sino también personas como nosotros, que somos de familia, somos católicas. Hay personas también de mi familia que son muy católicas y creen en ella. Entonces que investiguen más que de qué se trata la religión, porque para mí es una religión. Muchos lo toman como moda, de ahora este año toca creer en San Judas, vamos a creer todos en San Judas. O sea, no es una moda, es algo que tú te tiene que nacer, te tiene que pasar algo, que ella te ayude en algo muy fuerte para que tú puedas reforzar esa fe que le tienes. No se dejen llevar por el tabú de es la muerte, es el mal. No, porque es la que viene en sí por nosotros. Es la mala que nos guía en el camino hacia donde nos tenemos que ir. Este es un museo que ahorita nos explicaron un poco acerca de las cosas que se pueden encontrar aquí y que también es una parte del altar que no está abierto al público, que también es una zona que está restringida justamente por lo mismo que estábamos mencionando ahorita, que hay muchas personas que se quieren robar o quieren extraer santas muertes o cosas que hay aquí. Entonces, por ejemplo, en esta pared que está frente a nosotros, podemos ver una serie de santas muertes que han sido obsequiadas hacia el altar. O sea, personas que están en prisión, personas que vienen y les dejan estos regalos que es como tipo ofrendas para acá. Pero la verdad es que algo muy interesante y que me llamó la atención y que Cris me dijo, Víctor, esto es por esto y esto otro es esta pirámide que está aquí atrás. Claro, que de hecho también a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, la pirámide realmente en cuestiones ancestrales nos representa esas conexiones que teníamos nosotros plano terrenal con el plano astral. Se generan como vórtices de energía para poder nosotros tener esa conexión, esas pláticas o esas enseñanzas que nos traían los ancestros a través de llamados. Entonces, al entrar en este museo sí fue como, wow, hay una pirámide que también representa ahí como la trinidad. Pero realmente, en figuras geométricas, la pirámide es la principal figura en la que se generan esos vórtices. Por eso todas las pirámides, la de Totihuacán, la de Giza, pues te vas a Machu Picchu, todas esas como estructuras que realmente existían ancestralmente. Entonces, ahorita sí impresiona mucho porque es la pirámide, después viene el pentágono, el octágono y la cúpula, que entonces, pues, hasta en cuestión de gobierno, ¿no? El pentágono realmente se ocupa como para, yo creo, generar esas mismas energías. Entonces, se hace muy llamativo que aquí tengan también una. Aquí podemos ver algunas fotografías que son de personas, de líderes que tienen a lo largo del mundo. O sea, porque este culto ya se volvió algo internacional. Ya no solamente es de esta zona, sino que ya se hizo de manera internacional. Incluso ahorita nos mencionaron que ella es líder de Nueva York. O sea, ya el llegar hasta otras partes, también nos comentaron que han tenido visitantes que vienen desde Inglaterra, que vienen literal del otro lado del mundo para visitar este altar y que se ha ido, pues, haciendo un culto cada vez más y más y más grande. Y digo, recordemos que si vamos a tiempos ancestrales, también es algo que los antepasados rendían mucho culto a la muerte, que siempre tenían culto a cráneos, a huesos. Entonces, creo que también viene desde hace mucho, mucho tiempo. Aquí podemos ver también fotografías que son del comandante Pantera, que era cuando él hacía sus... Pues, realmente, las reuniones que venían cada domingo nos dicen que se hacen misas aquí en esta zona. Entonces, yo quiero suponer que estas fotografías son de este tipo de días y podemos ver cómo el comandante Pantera trae aquí sus collares, que nos comentaban que también sirven de protección. Entonces, trae aquí. Aquí vemos que su mamá, que después de que pasó el asesinato del comandante Pantera, tomó el... La señora tomó posesión de esta zona y se convirtió en madrina. Y entonces, también podemos ver que trae sus collares. Esto me imagino que es como si fuera la capa que trae la Santa Muerte. Y, pues, más fotografías aquí del comandante Pantera, más fotografías de líderes que se encuentran en otras partes del mundo. Y vemos más regalos, más ofrendas, que son santas muertes que les han regalado aquí en el altar. Y que, pues, hoy en día las tienen en este museo. Que, aparte, algo que también me llama mucho la atención es que justamente cada uno de los lugares sí está muy bien cuidado. O sea, cada uno tiene inclusive hasta cámaras de videovigilancia que yo creo que también es para evitar el hecho de que una persona se meta o que ingrese sin permiso alguno y que pueda intentar el poder robarse alguna pertenencia de algún altar. Que, por ejemplo, este que vemos aquí, este cuadro, si pueden checar, o sea, trae diferentes santas muertes. Trae una carta de la fortuna, trae todavía más imágenes de la santa muerte de manera diminuta, monedas, billetes. Bueno, son billetes falsos, pero trae ahí la imagen que muchas personas vienen a pedirle pues para que tengan una buena economía en su familia, porque tengan buena salud, porque tengan un buen amor, que tengan una buena pareja, que les vaya bien en su familia en ese tema. Y esto es algo muy interesante, todo lo que podemos encontrar justamente en este lugar, en este pequeño museo que se tiene en el altar de la santa muerte. Bueno y Víctor, como lo comentaban, pues las diferentes como santas, que la protección, el amor, la bondad, y realmente a mí me interesó porque esta santa es la protectora de todo el templo. Uno pensaría que sería la más grande que está ahí afuera y no realmente esta que está aquí sentada en el museo familiar, digámoslo así, es la que protege todo el templo, cada rincón de este majestuoso lugar que da credibilidad a muchísima gente pues en todo el mundo, Víctor. Está muy interesante. Bueno, este es un altar que nosotros tenemos aquí para la gente que atendemos. Por ejemplo, si quieren un, ahora sí que una limpia o algo, pues aquí mis empleados les ayudan, les piden a este altar a las santas de aquí para que los ayuden a, ahora sí que dependiendo del problema de la gente, ¿no? Este sí es como nuestro altar personal, de aquí del, pues del local, ¿no? Ok, por ejemplo, podemos ver que también ya hay algunas estatuillas del Pantera, del comando de Pantera. Sí, así es, sí. También le pedimos a él, ¿no? Cuando, cuando se hace algún trabajo o algo, aquí le pedimos específicamente también a él. Ahora, ustedes también venden las imágenes, ¿verdad? Aquí en el, si alguien visita el altar también puede comprarlas. Claro, también tenemos un local aparte que nosotros, pues también usamos para, pues la gente que luego viene de lejos también, ¿no? Necesita alguna imagen, algún collar, algo, y aquí lo pueden adquirir. Cuando ya venimos ahorita saliendo del altar de la Santa Muerte aquí en Tultitlán, en el Estado de México, y la verdad es que tuvieron un detalle muy bonito, es muy, muy interesante el conocer diferentes culturas, diferentes creencias a lo largo, no solamente del país, sino del mundo, y creo que cada una de ellas es muy respetable y sobre todo que realmente, pues, no podemos juzgar algo que ni siquiera nosotros podemos conocer y creo que este es un tema que a veces puede llegar a generar distintos debates y distintas, distintas formas y maneras de pensar y que se mezclan con tantas cosas que muchas personas creen o no creen. Entonces, pues bueno, ahorita al finalizar esta grabación tuvieron el detalle de darme este collar que como nos lo explicaron es de protección y algo que me dijeron que fue, bueno, Víctor, te lo vamos a curar, que curarlo, pues como podemos ver, se hizo como una pequeña oración hacia el collar, me pidieron mi nombre completo y le rociaron ahí un líquido que, pues bueno, aquí está, aquí está el collar. Les agradezco muchísimo por esto, la verdad que son detalles que las personas te dan cuando conoces pues estas distintas formas de pensar. ¿Cómo te pareció a ti todo esto, Cris? Pues realmente muy impresionante y en el aspecto que dices, pues hay que respetar, ¿no? Porque justamente cada religión tiene ese punto de la bondad, del amor, de la paz, del querer ser mejor como persona, ¿no? Que como decimos, existía el tabú como de hacer la maldad, pues no hay maldad realmente, es gente que viene a pedir por esa enfermedad, por ese trabajo, por ese amor, porque como aprendizaje está grandioso, porque uno tiene esa imagen de lo oscuro, ¿no? Entonces me pareció, bueno, una experiencia, experiencia única. Y que creo que, por ejemplo, Cris, Cris y yo, que ahorita estamos muy metidos en el rollo de la meditación y es un tema que inclusive hasta la meditación tiene sus propios tabús, o sea, a mí me han llegado mensajes de personas que me han dicho de Víctor, es que el meditar es del diablo, es como de, no, a ver, espérense, tranquilos, o sea, meditar no es del diablo y hay muchas cosas que podemos ver y que inclusive aquí con personas que estuvimos platicando que, digo, por cuestiones de privacidad no quisieron salir en cámara, no quisieron salir a cuadro, pero realmente ellos mismos decían es que somos católicos, creemos en Dios, creemos también en la Virgen de Guadalupe, creemos en otros santos, pero también creemos en la Santa Muerte, entonces creo que son cosas que tal vez deberíamos de investigar un poquito más y ampliar un poquito también nuestra manera de pensar y no solamente dedicarnos a juzgar a las personas, pero bueno, Cris, hermano, muchas gracias por la invitación también, esperemos que no sea la última vez, mi hermanito aquí, vamos a seguir apareciendo en los videos del buen Víctor, que no sea la última vez, así que vayan a seguirlo ahí a sus cuentas, a sus redes sociales y pues bueno, nosotros nos vemos en un próximo video, muchísimas gracias por vernos y recuerda que puedes poner aquí en los comentarios qué más te gustaría ver, qué más te gustaría que documentáramos, que habláramos acerca de ese tema, yo soy Víctor González, nos vemos en un próximo video.